Soy responsable de ciberseguridad, entre mis misiones están pues garantizar la protección y la seguridad de todos los usuarios y los datos que gestionan estos usuarios, así como de sus comunicaciones dentro y fuera de Leroy Merlin. Entré Leroy Merlin como consultora externa en febrero del 2018. Desde septiembre del 2020 formo parte de la plantilla. El departamento de seguridad es un departamento muy innovador dentro de Leroy Merlin. Nos dan todas las facilidades para crecer, innovar, implantar nuevas soluciones y la verdad es que es muy emocionante poder trabajar dentro de ciberseguridad. Uno de los retos más importantes en Leroy Merlin es la transformación digital. Nosotros como compañía multinacional al final conseguimos tener contacto con otros países y nos abre muchas puertas porque el crecimiento y el conocimiento que nos aporta pertenecer a un grupo como Leroy Merlin es extremadamente alto. Lo más interesante de mi trabajo es que ningún día es igual. Cada día tengo retos nuevos, nuevas formas de trabajar, incluso nuevas personas con las que trabajar. Una de las cosas que más me sorprendió cuando entré Leroy Merlin es todo lo que apuestan por el desarrollo personal de los trabajadores. Una de las mayores ventajas de trabajar en Leroy Merlin es que desde el primer momento te hace formar parte de una gran familia. Si eres una persona que quiere crecer a nivel tecnológico, trabajar en equipo y sobre todo potenciar todas tus capacidades profesionales, el Departamento de Sistema es un buen lugar para ti. Si quieres trabajar en una multinacional e impulsar grandes proyectos tecnológicos, el Departamento de Tecnología te está esperando.